Ante la poca disponibilidad de reproductoras, la empresa porcina de la provincia de Granma creó, hace poco más de dos años, un centro multiplicador de la raza. Desde diciembre del 2020 se decidió hacer un centro multiplicador, ya que la entrada de cochinata que venía de otras provincias para nosotros era insuficiente y no vimos la necesidad de crearlo para que no nos falten. Solamente en la provincia existen dos centros multiplicadores, este que es de capa blanca como vulgarmente se le dice y está el de capa oscura que se encuentra en el área de Angostura, que es el encargado de distributar a los dos kilogramos en la provincia de Granma. El crecimiento en áreas para la siembra de alimento animal es la prioridad de la empresa porcina de Granma, que busca alternativas ante la poca disponibilidad de piensos importados. Nosotros estamos utilizando alimentos alternativos, ya sea yuca que está asemblándose en la unidad y yuca que le estamos transportando a través del encadenamiento productivo con formas productivas a la redundancia que son los que nos garantizan el alimento. No obstante eso, también estamos siendo conformados con sus productos de trigo, que es lo único que está llegando hoy por el balance nacional, más todas las alternativas que seamos capaces de buscar. En la unidad de Valenzuela, cerca de 400 reproductoras ya consumen los alimentos alternativos. Se está creando condiciones también para preparar el yogur de yuca combinado con la miel que la estamos recibiendo hoy de Azcuba. Nosotros tenemos contratada con la empresa ganadera de la provincia 200 hectáreas, es decir, son cuatro empresas, tenemos alrededor de 800 hectáreas que ya nos están dando alimentos, principalmente la yuca de la variedad Y4, que es la que estamos utilizando en las unidades de cría. Utilizando los resultados de las investigaciones de los centros científicos del territorio, el Centro Multiplicador de Valenzuela, en el municipio de Bueyarriba, con capacidad para 450 reproductoras, tiene el objetivo de llegar a esta cifra antes de mediados de año. Sus animales de raza pura conservan todos los parámetros de la genética que les permiten poblar el resto de las unidades de la provincia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.